¡Qué lentitud! ¡Una estrella fugaz! Ojalá tuviera un mejor teléfono. ¡Deseo concedido! ¡Samsung Galaxy S2 4G de BuzzMobile! ¡Con pagos que se reducen hasta llegar a 40 dólares al mes! ¡Viva la mesa! ¡Tengo hambre! Samsung Galaxy S2 4G de BuzzMobile. Con pagos que se reducen de 55 hasta 40 dólares al mes. En la red 4G de Sprint. ¡BuzzMobile!